Música Tras la eliminación de Portugal del Mundial de Rusia 2018 al octavo sal caer por dos goles a uno frente a Uruguay, Cristiano Ronaldo y toda su familia ya están disfrutando de sus vacaciones. Unas vacaciones que han comenzado de forma un tanto agridulce para el futbolista, que cuenta con el apoyo de su chica Llorina Rodríguez. El romántico beso de CR7 y Llorina Rodríguez Instagram Stories la de Jaka fue testigo de esa derrota y por tanto vio en directo lo mal que lo pasó su chico sobre el terreno de juego al no conseguir vencer a los uruguayos, y ahora trata de levantar el ánimo de CR7 para que disfrute de las vacaciones antes de empezar a pensar en la nueva temporada, una temporada en la que aún no se sabe dónde jugará después de dejar entrever una posible despedida del Real Madrid durante la celebración de la Champions hace algo más de un mes. Llorina, el mejor consuelo para CR7 y Griega a la espera de saber dónde estará el luso la próxima temporada, por el momento la parejita ha empezado a disfrutar del verano derrochando amor. Así, mientras Cristiano Ronaldo lo último que publicó fue unas palabras de agradecimiento a los portugueses por su apoyo durante su andadura por el Mundial, Llorina Rodríguez ha publicado en sus stories de Instagram una foto de lo más romántica. Llorina Rodríguez durante uno de los partidos del Mundial de Rusia 2018 apoyando a Cristiano Ronaldo junto a un, Gracias Vida, y unos corazones en movimiento, la chica del portugués ha publicado un romántico beso de ambos recostados en un sofá. Ahora queda saber esas gracias si se refieren a algo especial y donde se irán de vacaciones a disfrutar de su amor y de sus pequeños antes de tener que volver a los entrenamientos CR7. O antes de tener que empezar a hacer mudanza. ¡Gracias!